¡Todo el cariño y los aplausos para Huguito Maricio! Hugo Maricio es con nosotros, te queremos, Hugo te queremos. ¿Cómo estás compañero? Bienvenido. Bienvenidos a la cocina de Yogstar. Huguito, te has hecho extrañar, Hugo. Siempre que nos metas en suspenso porque no sabemos ya qué nos será, Hugo, nos sorprende. Cada vez nos sigue sorprendiendo más. Y bueno, ya les había adelantado a nuestras amigas que, sobre todo a quienes les encantan, los dinosaurios, el mundo clásico, les va a fascinar la clase de hoy, Hugo. Así es, vamos a hacer un tema de dinosaurios. Vamos a trabajar también con la marca Yogstar, la masa fondant y la pasta de goma. Podemos mostrar en cámara en un momento lo que vamos a hacer, Hugo, ¿no? ¿Puede ser? Para que vean a nuestras amigas. Miren ustedes, es este trabajo. Yo lo he visto la vez pasada cuando lo estaban preparando. Dale, Huguito, dale. Mientras tanto voy a ir contándole a nuestras amigas lo que vamos a hacer. Miren ustedes, este trabajo. Es un huevo de dinosaurio que parece tan real. Si ustedes lo pudieran tocar, yo lo he estado tocando aquí. Le tocan las garritas y te hinca, te pincha. Es el huevito de dinosaurio espectacular. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hace Hugo Aparicio? Es un maestro. Él va a compartir, miren, te lo voy a mostrar aquí. Tom, 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 tom. Ahí está nuestro huevo de dinosaurio. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, paso a paso, Hugo Aparicio nos va a contar cómo podemos hacer este trabajo espectacular. ¿Te imaginas sorprender a tu sobrino, a tu hijo, a algún ser querido que le encanta a los dinosaurios con esta torta de huevo de dinosaurio? Pues no te puedes perder la clase el día de hoy. Y en este momento también no olvides compartir el programa y también en los comentarios etiquetar a tus amigos que les gusta la repostería y les gustan los dinosaurios. Está espectacular, Hugo. Lo estaba mencionando hace un rato, ¿no? Cuando íbamos a empezar el programa, que estaba tocando las garras del dinosaurio. Sí, se parece real, ¿no? Sí, parece real. La garra de dinosaurio lo vamos a hacer con la pasta de goma de la marca Jones. Ajá. ¿Ya? Bien. Buenísimo. Empezamos entonces, vamos a colocar esto a un costado. También vamos a trabajar con el brush color, ¿verdad, Hugo? Con el brush color, sí. Vamos a hacer los detalles con el producto brush color, que es un producto que su secado es rápido. Bien. Bien. Para este modelo voy a usar una torta número 18, la altura número 15, la base número 26, la cual ambas ya lo hemos forrado con la masa fondant en color blanco de la marca Yopsa. Esta es la masa fondant. La pueden forrar. En este caso yo estoy trabajando con masa fondant. También pueden trabajarla con la masa elástica, igual la van a trabajar. Pregunta, profe, pregunta. ¿La masa fondant de Yopsa tiene un aroma particular, un saborcito adicional? Sí, tiene la esencia de chirimoya y la masa elástica, esencia de leche condensada. De leche condensada. En este caso la masa fondant tiene ese saborcito a chirimoya porque tiene la esencia de chirimoya. Esa característica tiene. Ahora, la pasta de goma sí no va a llevar esencia. La pasta de goma no lleva. Entonces, lo puedo reconocer porque no tiene esencia. Entonces, a veces me confundo de masa y lo que hago es solamente percibir el aroma, si tiene o no. Con la pasta de goma ya vamos a hacer los detalles. Sí, vamos a hacer los detalles que son las hojitas, la garra, algunas cosas más con la pasta de goma. Bien, vamos a usar, ya tenemos el molde número 18, la altura 15, la base número 26. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a necesitar un huevo de Tessnoport. Aquí tengo ya. En la tienda donde venden estos huevos hay de diferente tamaño. El que yo tengo acá es número 5, ¿ya? Huevo número 5. Luego, lo vamos a colocar aquí. Vamos a usar también... ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Bueno, según vamos trabajando, vamos a ir sacando los productos, ¿ya? Bien. Bien, vamos a empezar primero forrando. Forrando el huevo, ¿ya? Lo que hago es, primero le voy a pasar una lija delgada por todo el huevo, ya que a veces viene acá unas marcas por la misma fábrica que viene. Entonces, le paso una lija. Luego, pasada la lija, lo que hago es agarro un poco de manteca hidrogenada. De yopsap. Sí, de yopsap. Y le paso por todo el huevo, manteca hidrogenada. Esto es para que se me pueda desprender fácilmente la masa también, si es que no lo he forrado bien. Ya, lo coloco aquí. Vamos a dejarlo ahí. Y ahora, para hacer el fondo del huevo donde ven el pequeño dinosaurio que está saliendo, vamos a forrarlo solamente esa parte en pasta de goma. Yo tengo acá, tengo acá pasta de goma en color blanco, pequeña cantidad, será algo de 20 o 25 gramos aproximadamente. Y lo que voy a hacer es, una vez ya trabajado y ablandado la masa, vamos a estirarlo delgado. Presiono aquí con la palma. Vamos a utilizar también cortador de círculo. Estiramos la masita, bien delgado. Bueno, no tan delgado porque voy a colocarlo en la parte donde va a ir el cuerpo del dinosaurio. Voy a usar un cortador de círculo de 6, 6 y medio aproximadamente. Esta es pasta de goma. Ahora, vamos a cortar ese círculo y esto es lo que voy a usar. Para el ojo del dinosaurio. Sí, y lo que voy a hacer es, voy a colocar manteca acá y voy a centrar por este lado. Y presiono. ¿Qué hago con los dedos? Voy a presionar los bordes para que no me salga muy grueso esa parte. Presiono así. Una vez ya presionado, voy a echarle manteca aquí. Vamos a echarle manteca en esta parte. ¿Por qué? Vamos a forrar todo el huevo. Y al forrar, no quiero que la otra masa quede pegado. Entonces, la manteca va a ser un aislante. Al momento de hacer un corte, vamos a hacer un corte en cruz. Se va a abrir la masa y se va a quedar esto. No se va a adherir. No se va a adherir. Así es. Entonces, colocamos ahí. Y ahora vamos a estirar masa. Masa fondant. Vamos a pintar con el colorante en gel perla. Vamos a darle un tono perla. Perla. ¿Cuántas gotitas? Vamos a echarle más o menos por cada 100 gramos, dos gotas. Como son medio kilo, vamos a echarle 10 gotas. 10 gotas. 10 gotitas. Bueno, les encanta la clase, Hugo. Nuestra amiga Jenny dice que a su hijo, que va a cumplir 9 años en abril, le va a hacer su torta de dinosaurio. Así que está muy atenta, muy atenta. Vamos a pintar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esto es un aproximado. El color no es exacto. A veces es un poco más fuerte, pero más o menos es el color, la cantidad. ¿Qué voy a hacer? Vamos a amasar y vamos a tener un color perlado. Con el gel perla de yosa. Ahora, yo lo estoy trabajando en masa fondant, no en pasta de goma, ya que al momento de forrar, la pasta de goma me va a ganar al forrar, entonces necesito una masa más suave. Lo puedo combinar con masa, con pasta de goma, digamos que 400 gramos de fondant y 100 gramos de pasta de goma, para que mi masa sea fuerte, todo dependiendo del clima donde se encuentre. En la ciudad de Arequipa, en la ciudad de Cajamarca, en clima seco, solamente la trabajas así, como estamos trabajando ahora. Ahora, si es un lugar que es húmedo, lo vas a combinar con pasta de goma, ya. Con la pasta de goma lo combinas, para que la masa sea un poco durita, ya. Ahora, como yo estoy acá con el aire acondicionado, el aire que estamos aquí es un poco más fresco, entonces la puedo trabajar así nomás, ya. Así como está. Solo masa fondant. Masa fondant. Tengo 500 gramos de masa fondant, le he echado 10 gotas de gel color perla, y la vamos a estirar, vamos a estirar la masa, de esta forma. Siempre que estiren la masa, hagan esto, ¿no? Bien, adelante, hacia atrás, y luego volteamos la masa. Y así vamos a tener la masa, vamos a mantener la masa redonda, ¿ya? Siempre y cuando hagamos este proceso. Qué bonito el tono de perlado que le ha dado a la masa fondant. Un tono perlado, y eso que ahorita todavía está el color claro, después empieza a subir un poco más, ¿ya? Esa le va a ver la diferencia del huevo que vamos a hacer el texnopor. Vamos a forrar el texnopor. Entonces, seguimos, volteamos al otro lado. Están viendo que estoy estirando sin azúcar, solamente manteca. Manteca hidrogenada. Manteca hidrogenada. Exacto, para que no se nos peguen. Vamos a estirar aproximadamente el diámetro de, un diámetro de 30 centímetros. Aquí queremos ver cómo es forrado el huevo. Esa es la parte que queremos descubrir. Vamos a medir. Aquí, un poquito más. Vamos a estirar un poquito más. A 30 de diámetro aproximadamente. Tenemos 500 gramos de masa fondant color perla. Y lo estamos estirando de esta forma. El huevo con el que está trabajando Hugo es de texnopor. Es un huevo de texnopor número 5. Lo hemos forrado en esta parte. Pasta de goma lo hemos forrado. No tan grueso. Y lo hemos pegado con manteca. Todo esto está con manteca. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasarle de nuevo manteca a todo el huevo. Podemos pasarle agua. Sí, también. Podemos humedecerlo con agua. Pero yo prefiero hacerlo con manteca. Ya que si no forro bien, puedo volver a forrarlo. ¿No? Ok. Entonces, vamos a hacer esto. A ver, atentos. Una vez que ya tengo la masa, vamos a forrar de esta forma. Lo centramos y empezamos a bajar la masa. Entonces, cuando ustedes forren una esfera, un huevo de texnopor, siempre les recomiendo que la masa que van a forrar sea un poco gruesa para que ya les pueda ayudar a estirar y que no se noten esos pliegues. Una vez que ya, mire, ya he forrado hacia abajo, se ven pliegues abajo y lo que hago es solamente voltear el huevo hacia arriba de esta forma. Volteo hacia arriba y estos pliegues que ven acá, voy a formar como si fuera una bolsita. ¿Ya? Y si notan los pliegues, solamente se ve por este lado, nada más. Entonces, voy presionando, voy estirando hacia afuera, botando la masa, como anudando. Y luego me ayudo con una tijera. En realidad, si era sencillo, ¿no, Hugo? Sí. ¿Cómo habré hecho Hugo para forrar ese huevo? El truco es forrarlo un poquito grueso la masa. Entonces, si forras un huevo o una esfera con una masa delgada, se te va a formar inmediatamente los pliegues por los lados. Entonces, en cambio, si haces con una masa un poquito más grueso, en este caso estamos usando 500 gramos. Y no importa que me sobre masa, ¿no? Acá te me ha sobrado más. Ya lo puedo usar para otra torta. Y además, trabajar con una masa de calidad, en este caso la masa fondant de Yousa, que la tengo aquí. Esa bolsita chirimoya. Buenas. Bien, vamos a hacer esto para que se siente. Y la parte donde hemos forrado se ve hinchado, ¿no? Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar una cuchilla y vamos a cortarlo en forma de cruz. Por donde hemos puesto la masa. Hacemos un corte. El corte que sea solamente la primera masa, ¿ya? No lo hagan el corte muy adentro. Suavecito para no llegar a la pasta de goma. Sí. En forma de cruz. Hemos hecho el corte. Vamos a pasar otra vez. Y luego hago otra vez otra cruz. Cruzado. Ah, sí. ¿Listo? Y con mucho cuidado voy retirando la masa hacia afuera, ¿vean? Qué interesante. El corte tiene que ser en este momento, no esperar a que... Sí, rápido. Eso tiene que ser al toque. Vean, abrimos. Y veo que acá todavía ha marcado. Entonces, con los dedos puedo ir mezclando. Ahora, no se va a notar esto porque vamos a pintar, ¿ya? ¿Listo? Espectacular. Para que no se me forme... Por eso decía, para que no se forme el huevo, usen la pasta de goma. Ahorita estoy manipulando un poco, ya que Dieguito me ha apagado el aire. Dieguito, no apagues el aire. Un rato prende. ¿Ya? Ahí me dio. Es que... Que prende, que apaga, que prende, que apaga. Ahí está, ya. Claro. Ya sí. Cuando es un clima húmedo y hace calor, combinen con la pasta de goma, ¿ya? Si es un clima seco, ahorita si había prendido el aire, entonces la masa va a secar rápido. Entonces, sí me va a ayudar. Una vez que ya tenemos esto, vamos a hacer cortes a esta punta. A ver. Cortamos esta, ¿ya? Y dejamos esta ahí, cortamos la siguiente. ¿Listo? Dejamos esta ahí, cortamos la siguiente. O sea, intercalando. Uno sí, uno no. Y vamos esta de acá. Pero no tiene que estar parejito, ¿no? Para que te dé ese efecto de que en realidad se haya roto el cascarón. Así es. Vean. Entonces, ¿qué más voy a hacer? Voy a agarrar mis dedos y voy a presionar los bordes. Voy a como que adelgazar estos bordes. Presiono los bordes. Hago lo mismo con el siguiente. Presiono los bordes. Igual con el otro. Y voy a adelgazar. Estoy formando lo que viene a ser la cubierta del huevo, la cáscara, ¿no? Y esto, como está grueso a la masa, me ayudo con los dedos y empiezo a adelgazar. ¿Listo? Ahora, esta parte de acá está muy larga. Entonces, lo que voy a hacer es, ya no voy a hacer un corte recto, sino un corte diagonal. ¿Ya? Puede ser cortes en forma diferente, ¿no? Bueno, acá vamos a hacer otro corte. Le vamos dando forma allá en casa, ¿no? ¡Efectacular! Aquí también presionamos y vamos dándole cortes diagonales, diferentes cortes, que no sean parejos, que no sean iguales, ¿no? Entonces, y sigo ayudándome con los dedos, presionando, adelgazando la masa. Por eso les decía, si usan esta masa fondant, si ven que está muy suave, se ayudan con pasta de goma. Ahorita está un poquito suave ya, lleguito ha subido el aire, entonces me está ayudando a secar más rápido la mesa. ¿Dónde más pueden aprender todo esto? Solo aquí en la cocina de Joe Sack. Bien, ya tenemos entonces esa parte que necesito. Y ahora vamos a hacerle las rajaduras. Vamos a colocar aquí. Nos ayudamos. Saluditos, Isabel, desde Campeche, México. Órale, de México. Isabel, gracias por vernos. Desde Buenos Aires, Argentina. También Irma, ¿qué decís? Irma. Vamos a ayudar con un lapicero. Y vamos a marcar. Vamos a darle forma en zigzag, ¿ya? En forma diferente, que no sea recto. Hacemos marcas así, pequeñas, largas, en forma de zigzag, en forma caprichosa. Vamos a ir marcando. Luego ya con el colorante vamos a darle profundidad al pintar, ¿ya? Primero estamos dándole con un lapicero, puede ser con una cuchilla, que solamente es marcar nada más, ¿ya? Una vez que ya tengo esto, me voy a ayudar. Lo pongo acá. Y vamos a marcar ahora para hacer los ojitos. ¿Cómo hago los ojos? Solamente voy a usar cortadores de círculos. Voy a agarrar un cortador de círculo de un centímetro y medio. Aquí tengo un cortador de un centímetro y medio y el otro de tres o de dos y medio. Vamos a ver cuál de los dos puedo. ¿Listo acá? A ver, Ieguito. Así vamos bien. Si tiene alguna pregunta. ¿Por qué nos hacen algunas preguntas, Udito? Nuestra amiga Erika, que es distribuidora de contenido, nos dice que a ella a veces le quedan burbujas de aire. Me dice entre el huevo y la masa. ¿A qué se debe? Ya, sí, sí sucede eso a veces. Ya, es de repente, le falta humedecer un poco más el huevo. Hay partes que no llega a pegarse. Entonces, puedes humedecerlo con agua o manteca, manteca bien húmeda. Y lo que hace solamente es frotar hacia los lados donde pueda ir, te puedas ayudar, digamos, en este caso, hacia abajo. Y con un punzón empiezas a retirar el aire. A veces pasa que no pega y se forman globos, ¿no? Como globitos. Bien, vamos a usar este cortador de círculos de un centímetro y medio. Voy a centrar y lo que voy a hacer es una marca. Vamos a marcar. Vamos a hacer el ojo. Entonces, voy a hacerle una marca que es una guía. Ya lo marqué. Y luego, vamos a usar cortador de círculos. En este caso, es de tres centímetros. La cual vamos a marcar el ojo en media luna. Y este ojo le vamos a dar en forma diagonal. Vamos a marcar en forma diagonal en forma de media luna. A ver, ahí, aquí hay uno y por debajo el otro. Me ayudo con el cortador de círculos. Ahí tiene la forma del ojito. No se ve bien. Se aprecia así, ¿no? La cámara. Ajá, ahí está, perfecto. Ya. El ojo está mirando, como decir, de al lado hacia abajo. ¿Amenazante? Ya, sí, hacia abajo. No, no está en forma recta, digamos así, no. Está diagonal. Diagonal. Ya, en esa forma lo vamos a poner. ¿Listo? Esto lo voy a dejar reposar porque como está fresco, estoy manipulando, no lo puedo trabajar. Entonces, tiene que secar un poco esta superficie. Para eso yo tengo uno ya listo, avanzado, con el me voy a ayudar por aquí. Nuestro huevito de dinosaurio. Ya te habías adelantado. Sí, ya lo tengo acá adelantado y solamente nos faltaría es pintar. Pintamos toda esta parte que sería el ojo, ¿no? Aquí le estoy poniendo un palito de dientes porque aquí vamos a hacerle la garra. ¿Va? Vamos a hacerle la garra. Para la garra vamos a trabajar con la pasta de goma de la marca Jobsa. ¿Cuánto? Vamos a usar 10 gramos. 10 gramos de pasta de goma. Aquí tengo los 10 gramos y solamente vamos a trabajar con manteca. Manteca en la mano. Trabajamos. Vamos a ablandar la masa y luego vamos a formar una bolita. Una vez ya formada la bolita, vamos a formar una especie de trompito o de gota. Así, ¿ya? Y a esto vamos a hacerle tres cortes. Vamos a colocar aquí en la mesa. Y con una cuchilla voy a presionar un poco, ligeramente. Y con una cuchilla voy a marcar, cortar en dos. A ver, uno y dos. Y de acá me van a salir las tres garritas. ¿Ya? ¿Listo? ¿Vean? ¿Qué más voy a hacer? Voy a ayudarme con los dedos y le voy a dar forma. De esta forma voy a girar. Voy a redondear las garras. Ahora, aquí se ven las garras un poco gruesas. ¿Ya? Y como Jimmy me dice, las garras están bien filudas, ¿no? ¿Cómo hago ese efecto? ¿Cómo? ¿Cómo hago? Vamos a agarrar una cuchilla. Y lo que hago es solamente hacer un corte. De tal manera que al hacer el corte voy a refinar la punta. ¿Ya? Solamente hago el corte y refino la punta. ¿Veas? ¿Eso ya una vez que le has dado la forma que quieres? Y ya refino la punta. Ah. Y ya me salen... Las garritas. Bien formadas las garritas. Voy a jalar un poco hacia adelante la masa. Y luego, más o menos, dos centímetros. Con mi dedo estoy viniendo dos centímetros. Vamos a marcar. Ahí marco dos centímetros. Y estos dos centímetros vienen a ser ya lo que son ya las uñas. Entonces, con la misma cuchilla voy a marcar hacia los lados, hacia adentro, sin cortar, solamente marcamos. Todos son detalles importantes, ¿no? Y luego, con mis dedos presiono hacia adentro, ¿ya? Hacia adentro, porque de repente se me puede romper al momento de manipular, ¿ya? Lo voy a juntar otra vez, ¿listo? Y con esta cuchilla voy a marcar donde hemos marcado ya, hacia adentro. Vamos a hacer varias marquitas. Más o menos esto va a asimilarse a las patitas del gallo o de la gallina, ¿ya? Así vamos a hacerle las huellas. Varias líneas marcadas. Ligeramente, ¿no? Sí, solamente marcar, igual por los lados. ¿Qué pasó? ¿Quién está jugando por allá? Niño. Lleguito. Hugo, para pintar la garra y el ojito de nuestro dinosaurio, yo creo que vamos a necesitar un colorante, un colorante que seque rápido, que brille. Claro. Que sea perfecto para pintar mamá en alzada, pero ¿qué colorante podría ser? ¿Qué es ahora? Claro, nuestros amigos que ya conocen, ya saben qué producto vamos a usar para pintar las garras y lo que son los ojitos. Ahí se saca el dinosaurio. Efectos de dinosaurio. Estamos en el Yurásico. Estamos en el mundo curásico. Vean, ya tenemos las garritas y ahora lo que vamos a darle es efecto de curva, ¿no? Me ayudo con los dedos hacia adelante y le voy a ir dándole esa forma de garra, vean. Agarrado. Y con una masita lo dejo ahí reposar. Vean. Lo dejo reposar ahí. Una masita lo dejo reposar ahí. Ahora, le puedo dar un efecto hacia los lados, hacia la derecha, las garritas que vayan mirando hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿ya? Y esto lo dejo reposar. Listo. Más o menos de tres a cinco minutos. ¿Qué más voy a hacer? Voy a hacerle un corte en esta parte de acá. Hago un corte, volteo la garrita. Hago un corte diagonal. Así. Ya que esto vamos a colocar donde está el huevo. Aquí. Ahí sería, ¿ya? Va a quedar de esta forma, ¿ya? Pero no lo voy a colocar todavía. Vamos a esperar que repose, que seque. Unos diez minutos o más, que seque. Ahora, lo puedo dejar de un día para otro, mucho mejor, ¿no? Pero antes de dejarlo, le van a colocar una marca acá con un palito de dientes. ¿Está? ¿Para qué? Para que lo puedas, ah, ya, para que ahí lo puedas luego... Claro, cuando la masa seca ya, ya no vas a poder colocarla. Entonces, dejas ahí un pequeño agujero y ya luego lo empalmas al huevo, ¿no? ¿Te acuerdas que preguntamos? Dale, dale. La garrita. Por aquí nos están respondiendo, Hugo. Están atentas nuestras amigas. Miquita y Julia dicen con el brush color, como debe de ser. Así es. ¿Están seguras? ¿Brush color? ¿Será o será? A ver, los comentarios. Ahí los comentarios. ¿Están seguras Miquita y Julia para pintar nuestro ojito de dinosaurio y las garras? Necesitamos un colorante en gel. Que el secado sea rápido, rapidísimo. Realísimo el brillo sea intenso también y sea perfecto para pintar a mano alzada. Miquita y Julia dicen brush color. ¿Qué dicen nuestras demás amigas? A ver, leemos sus comentarios. Mientras vamos avanzando, Hugo. Vamos a colocar de una vez ya el huevo. Pueden trabajarlo esto sobre una base de texnopor. O en este caso ya lo voy a trabajar directo ya. Ya que estoy acá, este texnopor forrado, vamos a trabajarlo directamente ya en la maqueta. Vamos a colocar un palito brocheta. Vamos a colocarle dos para que no se me la dee. A veces se va para un lado y lo aseguro con dos. Vamos a colocarle dos. Lo vamos a centrar. Y me va a quedar de esta forma. La garrita que ya secó. Vamos a colocarlo aquí. Espero que... Vamos a... Sí, el tiranosaurio. ¿Sabes qué? Nuestras amigas dicen... ¡Sí! Brush color de Jobsack. Claro, pues. Ellas saben, ¿no, Hugo? Claro. Brush color de Jobsack. Es verdad. Muy buena. Muy buena. Es el brush color de Jobsack. Si no lo han utilizado, se los recomendamos. Y si ya han trabajado con nuestro brush color de Jobsack, cuéntenos qué trabajos han hecho con el brush color. Tú nos has enseñado a hacer el modelo TikTok. Hemos hecho nuestra torta. ¿Te acuerdas a la torta que hicimos por el día de San Valentín? Del loft de modelo tronco. Aquí está. Con brush color que está por allá. Sí, también hemos hecho con... Son varios modelos de torta que hemos hecho con el brush color. Hemos trabajado... También brush color. Ustedes han trabajado con el brush color. Cuéntenos qué modelos o qué diseños han trabajado con nuestro brush color de Jobsack. ¿Qué les ha parecido? Ya, sigue, Huguito. Ya. Aquí está. Le presento... Ahí está nuestro brush color. Este es brush color. Tenemos, son 17 variedades de colores, los colores, todos los colores que se usan. Y podemos hacer combinaciones, ¿no? Podemos combinar los colores. Y si queremos un color más suave, lo bajamos con el blanco, con el color blanco, ¿ya? Muy importante, usamos el blanco. Y cuando trabajamos con el brush color, ¿tienes que combinarlo con alcohol o...? Nada, nada. Solamente blanco, nomás. Solamente. Sí, si no vas a modificar y no te va a salir. Lo que quiero es que seca rapidísimo. Quiero un secado rápido. Vamos a trabajar con el colorante brush color negro, el blanco, el amarillo. Primero, vamos a hacerle la parte de los ojitos, la parte del iris. Para eso utilizamos unas paletas, una paleta. Tengo acá, tengo acá el amarillo, a ver, vamos a colocar aquí, el blanco para bajarle el tono, naranja, amarillo. ¿Listo? ¿Listo? Primero empezamos con el amarillo. Vamos a usar blanco para bajar un poco. Aquí, unas dos gotas de blanco. Vamos a echarle amarillo, brush color amarillo. Amarillo, amarillo. ¿Listo? Y vamos a trabajar con unos pinceles. Pinceles delgados. ¿Sabes qué? Nuestra amiga Isabel dice que ya ha hecho pintado de vitral con el brush color. ¿Qué? ¿Te acuerdas? Que alguna vez lo hicimos también, Hugo. Sí, también hemos hecho eso. Buena alternativa. Podemos trabajar también así. Para las manchitas de las vaquitas, también, Elizabeth. Claro, trabajamos también con eso para hacer las manchitas de las vaquitas. ¿Y sabes qué dice Elizabeth? Que con el secado rápido ahorra tiempo. Y le quedan súper lindas las manchitas de las vaquitas. Claro, te ahorras tiempo porque seca al toque, al toque. Miren, tengo acá un amarillo. Hemos bajado, ya que en sí el mismo color amarillo es fuerte. Si usamos solo amarillo, también podemos colocar aquí un costado. También podemos usar, pero no quiero que sea tan intenso. Vamos a usar el intenso ya degradado. Primero vamos a pintar la parte que hemos marcado en círculos. Vamos a ir pintando los ojos de nuestro dinosaurio. ¿Se ve, Dieguito? No, hay que mover la cámara. Vas acá, entonces. Viene, viene. Cambiar la toma para que vean cómo trabajamos con nuestro brush color de Joseph para nuestro dinosaurio. ¿Listo? A ver. Vamos a pintar, entonces, el ojo. ¿Ya? Vamos a pintar la parte que hemos marcado con el círculo de un centímetro y medio. Vamos a pintar. Y vamos a dejar el espacio del medio para pintar en negro. Vamos a hacer... Vamos a dejar un espacio. Listo, pintamos esto. Y ahora... Podemos agarrar el mismo color intenso, el amarillo. Vamos a echarle naranja. ¿Dónde está naranja? Vamos a echarle colorante naranja. Aquí. Con el amarillo. Y vamos a hacerle... Si le levantas un poquito, ahí está. Ya. Vamos a pasarle por el borde del amarillo. Por los bordes. ¡Wow! Va a salir un tono color yema. Un tono, este... Naranja. ¿No? Qué bonito quedan estos detalles con nuestro brush color de Jobsac, que por cierto... Por cierto, es exclusivo de Jobsac. El brush color. Solo lo encontrarán en la marca Jobsac. ¿Listo? Ya. Ahora, para delinear, vamos a delinear todo el círculo con el naranja. Naranja solo. Naranja solo. Ahí. Puro naranja. Es un color fuerte. Hasta le podría hacer con rojo también, ¿no? Pero naranja solo vamos a hacerle un delineado. Yo generalmente delineo negro, ¿no? Pero en este caso, vamos a darle intenso el ojo con este naranja. Naranja. Brush color naranja de Jobsac. ¿Qué? Listo. Ya está el ojo. Aquí está. Te lo presento. Brush color de Jobsac. Aquí está. El ojo de tondera. Ahora, negro. Vamos a usar el brush color negro. Ahí está. Ahí. Negro. Siempre antes de usar, hagan esto, ¿ya? Agiten. Agiten. Agiten el color. Ya que a veces se quedan al fondo. Entonces, agítenlo bien. Agítese antes de usar. Y luego, vamos a echarle en la paleta también. Echar. Nos comenta Isabel que a ella le encanta que tenga brush color en blanco. Que tengamos brush color en blanco. Eso nos ayuda a poder bajar el tono de color que deseamos. Es verdad, ¿no, Hugo? Sí. Con el brush color blanco. Con el blanco te ayudas a bajar el tono. Ya. Vamos a pintar la parte del centro. Cambia, toma, por favor. Claro. Esto tiene. Cambia, toma, Diego, por favor. Ahí. ¿Qué es lo que yo hago? Pinto todo menos la parte superior. Dejo un espacio para el brillo del ojo. Aquí dejo un pequeño círculo. Lo voy a dejar para pintar luego con el blanco. ¿Ya? Un puntito de eso dejado ahí, ¿no? Al final lo vamos a colocar ahí un puntito de brush color en blanco. Luego vamos a delinear toda la parte del ojo, la parte fuera, con el brush color negro. Oye, está de miedo, Huito, ese dinosaurio. Ah, sí, es muy. Ese dinosaurio. Los ojos como que dan un poco de temor, ¿no? Entonces, pintamos grueso toda esta parte. Parte de abajo. Ajá. Damos, engrosamos todo este lado. Y aquí también podemos ya pasarle por, como un delineado ya por detrás del color naranja. Hacemos varias líneas. ¡Qué miedo! Ya tengo pintado el ojo. ¡Listo! Ahora, vamos a hacerle aquí, debajo del párpado, unos círculos. Vean, unos círculos. Aquí hay otro. Unos círculos. Aquí también. Por encima, ya no al borde, sino por encima, también hago unos círculos. Perfecto. Aquí nos comentan, por ejemplo, Lida Soria, ella ya ha trabajado con el brush color. Y dice, los colores son nítidos. Tienen un brillo que no desaparece. Vean ese efecto perfecto, ¿no? Que buscas con el brush color de Joffsack. Podemos hacerle más todavía acá, otros círculos más, ya más abierto. Nada más. Y listo, ya delineamos entonces toda la parte que viene a ser el ojo, la parte oscura. Ahora, vamos a preparar con el blanco, como les decía, vamos a bajar el tono y vamos a hacer color plomo. Con el brush color blanco. Vamos a preparar en la paleta. Aquí. En la paleta. Vamos a usar. Ahí está. Ahí está bien, dedito. Está. Perfecto. Aquí preparamos color plomo. Es un plomo no tan oscuro, ¿ya? Un color medio. Y esto vamos a pasarle por todo el espacio que queda. Digamos que aquí, donde hemos hecho los círculos, vamos a pasarle, vamos a rellenar. Con cuidado de no marcar la parte negra, ¿no? Sí, no, no es, no necesariamente, podemos pasarnos sí, pero no necesariamente tiene que ser el círculo perfecto. Nos están dando algunas ideas, por ejemplo, Puglia dice que ella quisiera hacer una tortuga sami, ¿la tortuga sami? Y Rubí dice, para hacer el pastito en el fondant con temática de la granja de Zenón, ¿se puede trabajar en una escuela? También se puede hacer eso. El pastito. Para las manchas de los perritos dálmatas, súper práctico, ¿verdad, Ampo? Muy buena, ¿ves? Ya son varios trabajos que se pueden hacer con el brush color, que su secado es rapidísimo. Vean, estamos pintando ya casi todo el espacio que nos ha quedado. Hemos hecho primero el negro, luego lo que estamos haciendo es pintar con un plomo oscuro, viene a ser un tono más oscuro, toda la superficie. Ahora solamente vamos a oscurecer esta parte, más no la parte ya del cascarón que viene a ser adentro, ¿no? Lo que hago es, con el pincel voy a ir como que moteando, así, ¿ya? Dando motecitos, ¿listo? Ya con el tono plomo que hemos logrado combinando brush color negro con un poquito de, con blanco, ¿no? Así es. Luego vamos a pasarle también a nuestra garrita, pasarle toda la garrita. Plomo. Qué bonito. Plomo. ¿Ya? Agarramos una brochita más ancha para ayudarnos. Mientras tanto, por aquí nos pregunta Pilar, profesor, ¿se usa así directo o se mezcla con algo? Directo, directo. Ahora, en este caso hemos mezclado blanco, hemos echado el negro, hemos aumentado blanco, hemos sacado este tono gris. ¿Ya? Entonces, no se le echa agua, no se le echa alcohol, nada. Solamente se baja con el tono blanco. ¿Ya? Y el producto son comestibles. Ah, buena pregunta. ¿Y son comestibles? ¿No va a pasar nada, Huguito? Todos los productos de la marca Yosa que estamos trabajando son comestibles. Así que no hay ningún problema, no se preocupen. Bien, estamos hablando de productos de calidad y, en este caso, igual nuestra masa fondant, con el brush color, totalmente comestible. No hay ningún problema. Vamos a pintar algunos espacios en blanco. Listo, miren, ya hicimos, primero lo que hemos hecho es delinear, hemos hecho el ojo, hemos delineado con el negro, hemos hecho una base de plomo oscuro. Aquí vamos a pintar un poco los espacios, ya que en la pantalla lo veo. Listo. Ahí está. Ya está. Se ve tan real. Qué bonita brilla, ¿no? Como le decíamos. Es intenso. Ahora, vamos a oscurecer todo este fondo de acá, todo el fondo donde está la cáscara, con el color negro. Vamos a pasarle todo esto negro, ¿ya? Toda esta parte de acá, primero pasamos por la parte interna con negro. Toda esta parte es oscura, es sombra. Es sombreadito. Sí, vamos a darle sombra, ¿ya? Nos pasamos un... Dale, dale. Luego, con el pincel empezamos a... Descargamos primero y empezamos a motear, como a dar moteadas pequeñas. A ver, ¿qué nos dicen por aquí? Paul Sanabres, ¿no? Dicen Puente Piedra. No puede encontrar una distribuidora de Jobsack. Tengo que ir hasta Pro para comprar mis colorantes. Ayuda, ayuda urgente. Atento, mi querido Paul Sanabres, porque estamos colocando en este momento. Distribuidora en Puente Piedra de Jobsack. Don Emilio, distribuidora en Puente Piedra. Anota, amigo Paulcito. ¿Dónde queda? En la tienda Girón 2... La tienda está en Girón 2 de Mayo, Mercado Cooperativa, tienda número 3. Girón 2 de Mayo, Mercado Cooperativa, tienda número 3, en Puente Piedra. Y ahí está el teléfono también, mi querido Paul Amigos de Puente Piedra. Ya saben que en este punto van a poder encontrar los productos Jobsack, incluido nuestro brush color, para que hagan su dinosaurio. Claro, pueden hacerlo con estos productos. Cualquier detalle, como nos estaba diciendo, las manchas de la vaca, de los dálmatas, ¿no? Cualquier detalle. Estamos pintando ahorita lo que viene a ser la garrita en color negro. Si yo lo estoy trabajando aquí sobre la torta, lo puedo hacer también fuera, ¿no? Como hemos dejado secar sobre una masa, también podremos trabajarlo ahí. Y luego ya completarlo al momento del decorado, ¿no? Nos están dando algunas ideas y también consultas, Hugo, a ver qué más se puede hacer. Juliana dice, yo quiero hacer un Mickey Mouse con masa. Pregunta, ¿puedo hacerlo para el cumple de mi hija? Pregunta. Sí, ¿no? También. Y pintar el Mickey Mouse con el brush color. Mickey Mouse. Por aquí nos dice también Isabel que quiere hacer huevos, pero huevos de conejitos, usando los colores de brush color. Puedes delinear también con los colores. Puedes hacer delineados. Miren, vamos a... Kio Sarmiento, te saluda, dice, desde Colombia. Kio Sarmiento. Kio Sarmiento, saludos. Parcerito. Saludos. Hola, Kio. Saludos a Colombia. Si no me equivoco, estuvimos en el concurso hace poco, hace más de dos años atrás. Ah, sí, me acuerdo. Claro, sí, está muy bueno. Bien, vamos a... Ahora, ya hemos oscurecido esa parte. Vamos a agarrar un pincel más delgado, tres ceros. Y vamos a delinear las garritas, que se asemeja a las patas del gallo. Vamos a darle ese delineado acá. Vean, Dieguito. A cambio de cámara, Dieguito. Ahí está, gracias. Y vamos a marcar así. Previamente ya lo habías marcado con... Sí, podemos hacer esto o... Ok, ok. De otra manera también. A ver. Primero lo que hago es... Preparo blanco, vamos a hacerle aquí blanco. Y con otro pincel... Vamos a darle brillo. Cargo, descargo el pincel. Y voy a pasarle por aquí más o menos, ahí. Para darle un brillo. Aquí ya lo hemos delineado, entonces lo que voy a darles es solamente toques... Con el blanquito. Con el blanco. El brazo color blanco. Perfecto. Ya, paso por aquí también. Igual. Ahora, vamos a agarrar el blanco. A ver. Puro blanco nada más. Y voy a descargarlo. Que no esté muy cargado. Y le voy a dar toques donde está, digamos, acá un círculo que hemos hecho. Sí. Ya. Vamos a darle un toque nomás a un costado como brillo. Acá, en cada círculo le damos un toquecito a un lado. Aquí, a cada círculo le damos un toquecito. Esto con esta toma se nota el brillo que logras con el brush color, ¿no? Le vamos a pintar el centro del ojo, el brillo. El detalle que faltaba. Ahí. ¿Listo? Hasta que te mire. Hasta que te mire. Vamos a descargar un poco. Y ya, con el pincel ya un poco descargado, le voy a dar pequeños toques en diferentes partes. Aquí. Voy a darle profundidad para que se vea más real, ¿no? Esto. Vean. Yo creo que ya está ahí. Seca y brilla rapidísimo. Y les encanta. Qué chévere, dicen a María. Tenía que ser con los productos Jobsack. Qué lindo. Y nuestra amiga Isabel dice, me súper encanta cómo se ven los colores del ojo del dinosaurio. Es genial, es espectacular. Ustedes lo pueden ver en pantalla, se ve espectacular. Y yo lo veo aquí en vivo y en directo. Y se ve increíble, se ve tan real. Claro, y el brillo que le da, ¿no? Parece real. Exacto. Vean, estoy delineando las partes que se asemejan a las patas de gallo. ¿Listo? Y ahora, con el negro, vamos a agarrar una brochita más gruesa, le vamos a dar profundidad por entre las patitas. Aquí vamos a oscurecer con el negro. Nada más. Podemos darle aquí profundidad. Y ya, y si quiero darle más brillo, también le puedo dar brillo acá en las partes de las garras con un color más claro para darle un efecto más real, ¿no? Listo. Ya tenemos entonces ya parte ya de la torta avanzada. Vamos a darle acá unos toques. Uy, nos están haciendo una pregunta que podemos dejarla para el final. Listo. Una torta así, ¿cuánto se podría vender? Eso lo podemos comentar al final, ¿no? Al final, sí. Perfecto. Vamos a lavar esto. Y ya casi estamos avanzando la parte del dinosaurio. A ver, los efectos especiales se fueron. Neguito estaba con los... Se ve tan real, ¿verdad, Gloria? Se ve tan real. Sí, Hugo, te pareces un maestro, Hugo. Bien. ¿Qué más podemos darle sombras? La parte donde está rajado el huevo, donde está quebrado, le podemos dar profundidad con colores. En este caso podemos combinar marrón y amarillo o un color dorado y le podemos dar aquí unos pequeños sombreados. O también con el negro, ¿verdad? La maqueta se ve delineada con el negro, ¿no? Vamos a, entonces, pasarle... A ver, seguimos con nuestro brush color de Jobsack, producto exclusivo, único de Jobsack. Te invito a que lo pruebes, te va a encantar. Jabole a dar tu imaginación todo lo que puedes hacer con nuestro brush color. A ver, Hugo. Ya a esto le pueden dar diferentes profundidad con el brush color negro. Imagínense que este colorante ya está secando con este clima que tenemos acá. Ya secó ya casi. Y nos ayuda bastante. 21 de nota, ¿por qué? 21 de nota para el profesor. Excelente trabajo, profesor. Te mandan una lluvia de bendiciones. Muy bonito, muy bonito, muy bonito. Muy bien. Todos dicen que se ve tan real. Sí, pues, es verdad. Podemos darle también, miren, darle efectos, darle tonos. Muchas cosas se pueden hacer acá. Puedo, incluso acá, el borde de cada huevo, ponerle el blanco y le va a dar un brillo también. No sé si se nota ahí. Y... Al final vamos a pintarlo ya todo el huevo, darle efecto real. Podemos darle también, con el mismo pincel, pequeños puntos, pequeños nada más, en diferentes partes, pequeñitos y otros más grandes. Uy, nos está dando miedo, de verdad. Toque nada más. Mientras vas avanzando, tenemos a nuestra amiga, Julia Castañeda, dice, y dice, y de ella lo dice en serio, dice, yo les confieso, a mí me da miedo, porque cada vez la veo más real. A mí me da más miedo, a mí me da miedo, que lo tengo aquí cerquita y ahorita sale el cascarón y se me va a atrapar encima del huevo y el dinosaurio y me va a atacar así. Sí, ¿no? Sí. Les ha encantado. Wow. Va a saltar el, va a saltar el, el dinosaurio. No, no, no. Suéltame, suéltame. Sí, es real, de verdad. Y por aquí, ¿saben qué te han dicho? Hugo, es un dios en los pasteles. Por Dios, bendiciones. Sus manos valen oro. Gracias. Sus manos valen oro. Todo esto gracias a los productos de la marca Yosa. Todo esto es posible. Bien, ¿qué más vamos a hacer? En las paredes vamos a hacer el rasgado. El rasgado. Que solamente es delineado. Primero podemos ayudarnos con un lápiz o un punzón. Hago unas líneas horizontales. Puedo hacerle aquí. Me hago una guía. Primero al medio. O si no, también directo, ¿no? Puedo hacerlo directamente ya. Para no, este, quitar tiempo. Hago esto. Voy a dejar más o menos en cuatro centímetros. Aquí. Hago un punto. Y aquí abajo, cuatro. Hay que abrir la toma. Más o menos. Ahí. Espérate, Guito. No, no, no. Espérate, Guito. Ahorita vamos a abrir la toma. Ahora sí. A ver, Diego. Gracias, gracias. Ya. Ya. Entonces, es que le doy cuatro centímetros de arriba, aproximadamente, y cuatro de abajo, más o menos, aproximadamente. Y entre eso, voy a hacer una línea horizontal. ¿Ya? ¿Listo? Una línea horizontal. ¿Qué más voy a hacer? Esa línea del medio, voy a hacerle grueso. Ok. Grueso, ¿ya? Y empiezo a adelgazar. De grueso a delgado. O sea, voy pintando así. Y de acá para arriba, igual. De grueso a delgado. Va a quedar como una marca. Como una abertura, sí. Claro. Las garras. Ahí. Me queda uno acá. Y hago lo mismo a los lados. Aquí ya, como ya tengo una guía, solamente hago esto. Más pequeño, ¿ya? Hago el delineado más pequeño. Ajá. Hago otro acá, al costado. Atención, Magdalena. Anoten, anoten. En la casita de repostera podrán conseguir los productos Yosaki en Magdalena. Seguimos un poquito. Saludos a los amigos de Magdalena. En la casita de repostera. También estuve listando clases también. ¿Yudith? En la casita de repostera. ¿Yudith? Sí, saludos a Judith, que está en la casita de repostería. Por aquí Pamela dice que le has dado una buena idea. Por el cumpleaños de su hijo le va a hacer la temática de dinosaurio. Va a hacer el huevo de dinosaurio. Y cuando lo hagas, Pamela, nos mandas la foto, por favor. A ver, a ver. Listo. Aquí, Dieguita me manda los mensajitos. A ver, a ver, ¿qué me ha mandado Diego? ¿Qué más? ¿Qué más? Carmen nos comenta. Hola, Miquita Santos, que terminó las clases de su hija y ahora le toca sus clases a ella. Su hija ya tuvo sus clases virtuales y ahora Carmen está en sus clases de Jobsack. Así es. Pues muy bien, ya saben. Saludos, Miquita, saludos. Hola, Miquita. Vean, vamos a hacer un gris más claro, un color gris clarito. Y le vamos a pasar por todo el borde de la parte negra, ¿ya? Por todo el borde de la parte negra. Gris claro. O sea, lo que hice fue una combinación de gris claro, blanco con negro. Y le vamos a pasar por el borde. Y el otro lado igual. Vamos a sombrear. Vamos a darle profundidad. Hacemos lo mismo con el otro. Hugo, y por cierto, estamos trabajando sobre la masa fondant. Pero, ¿sobre qué otra base podríamos trabajar con el brush color? Sobre pasta de goma, sobre masa elástica, lo recomiendo, pero siempre y cuando que la superficie esté bien seco, que se endurezca la masa. En todo caso, esa parte lo pueden utilizar el anti-mexil, que te va a ayudar también a secado, ¿no? El anti-mexil seca rapidísimo la superficie donde vas a pintar. Muy bien. Tenemos nuestra amiga Geraldine Carabajal, que creo que se acaba de conectar. Y nos saluda, buenas tardes, y pregunta, ¿es colorante o con qué está realizando? Geraldine, te lo presento. Estamos trabajando con nuestro... Brush Color. Brush Color de Jovzak. Aquí está. Así es, Brush Color de Jovzak. Soy perfecto para pintado a mano alzada, seco rapidísimo, y tengo un brillo intenso. Prueba, prueba. Está ahí, sí. Ese es de Brush Color. Está presentando. El color con la voz seco. Miren, vamos ahora a hacer otro efecto más. Ya hemos hecho la parte oscura, hemos pasado un gris el borde, y ahora vamos a delinear delgadito en forma no tan recta. Podemos hacer varias zig-zag, ¿no? Y hacemos este efecto ya de diferente, ¿no? Como que se estuviese saliendo la masa, como que se estuviese rompiendo ese efecto de rasgado. ¿Vean? Delineamos también lo mismo del otro lado. Siempre usamos para este efecto un pincel bien delgado. Si tienen el más fino, el de tres ceros. Uh, por aquí Luz nos pregunta, ¿el Brush Color no humedece la masa? No. No, 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 no. Al contrario. Seca rápido. Seca rápido. Secado es rapidísimo. Bien, ya tenemos uno, hacemos el siguiente, cargamos y descargamos, y solamente lo que hacemos es delinear en forma desordenada, ¿no? No es necesario que sea recto, podemos darle forma caprichosa. Tenemos el último, y con esto terminamos ya este efecto. Hugo, y si queremos trabajar con aerógrafo, ¿tendría que ser con Brush Color o con otro colorante, con otro tipo de colorante para el aerógrafo? Vamos a trabajar con aerógrafo también en este modelo, ¿ya? Estén atentos. A ver, un momentito. Vamos a hacer, vamos a usar aerógrafo. Ahora, podemos colocarle, si hemos hecho la garra, lo que hemos puesto arriba, podemos cortarle, hacerle otras garras más y hacerle corte a cada garrita y colocar entre cada rasgado que hemos hecho. Yo tengo acá un avanzado, yo hice acá, digamos, lo he sacado cada uno, y lo podemos colocar aquí, si querramos, ¿no? Para darle un efecto, como que se... Que acabas de rasgarlo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué buena idea! Podemos hacer ese efecto. Claro, como que está saliendo de la torta, ¿no? Exacto. Como que está del otro lado. ¡Oh! Si tú me traes esa torta en mi cumpleaños yo me voy corriendo. Va a salir un dinosaurio de la torta. Es que está muy real. Es que es perfecto, de verdad. Está buenísimo. El perrito de la casa se va a poner a pillar con la torta. El perrito se va a poner. Pueden colocarlo esto, si no, obviarlo, ¿no? Eso ya depende de cada uno, ¿no? En la... En el modelo que hemos hecho no tiene, pero este es un agregado más. Es algo más que lo pueden hacer. ¿Ya? Tenemos entonces ya las garras. Tenemos el huevo. Y nos falta hacer varios detalles. Vamos a decorarlo con hojitas. Aquí vamos a colocar hojas. En las paredes también vamos a colocar hojas. Y vamos a pintar también las paredes para que no se vea un tono de un solo color. Vamos a usar aerógrafo y colorantes líquidos. Colorante líquido verde hoja y colorante marrón. Dos colorantes. Parece que te estuviese mirando, ¿no? El verde hoja y el marrón. El líquido y el aerógrafo. Muy bien. Entonces ahora sí vamos a trabajar con el aerógrafo, pero en este caso con colorante líquido. Verde y marrón. Está perfecto. Ah, tenía un dato por ahí importante que compartir con ustedes. Chicas, ustedes pueden unirse a nuestros grupos de WhatsApp. A ver, recuerden que si quieren participar de nuestros grupos de WhatsApp o conocer un punto de venta más cercano, solo deben escribirnos a este número. Se los voy a decir, anótenlo por favor. 999-64-37-94. 999-64-37-94. Nos dicen de qué ciudad son o de qué distrito son. Y los invitamos a que se unan al WhatsApp de Jobsac de tu ciudad o tu distrito. Enviándolos un mensajito por WhatsApp al 999-64-37-94. Y no se olviden, amigos, que ya está a la venta. Uy. Que ya está a la venta. Nuestro Colapis de Jobsac. Acaba de salir recién. Hace unos días nada más ya lo pueden encontrar en su tienda favorita. Y si tú tienes tu negocio, tienes tu bodega y quieres ofrecerle a tus caseros productos de calidad, te invitamos a que puedas comprar también por mayor nuestro Colapis de Jobsac. Vienen 36 sobrecitos. La presentación de 20 gramos. Si quieres comprar los productos Jobsac para tu negocio, estos son los números. Anótalos. Aquí están apareciendo debajo de la pantalla para que en tu bodega te luzcas ahí con tus productos de Jobsac. En este caso con el Colapis de Jobsac. Y también que acaba de salir. Está recién, recién estrenadito ahí también. Espérate. Ya viene nuestro polvo de hornear. Ahí te imaginas en tu negocio ofreciendo productos de calidad. Cacera, polvo de hornear de Jobsac y ahora Colapis de Jobsac. Presentación de 20 gramos. Y pronto, más novedades. Nuevos productos en nuevas presentaciones. Más productos de Jobsac en nuevas presentaciones. Así que ahí tienes los teléfonos. Si tienes tu negocio y quieres aumentar tus ventas, comunícate con nosotros. Ya. Listo. Vamos a ver, Liguito. ¿Estás enfocando esta parte de las garras? Sí, ¿no? Vamos a pintar esta parte en color verde y marrón. ¿Ya? Vamos a usar primero el colorante líquido de la marca Jobsa. Colorante líquido y aerógrafo. Vamos a echarle unas gotitas. Vamos a echarle un poquito de alcohol. El alcohol es para bajar el tono, es el más suave. Y vamos a prender el aerógrafo. Entonces, que vamos a darle efecto, digamos aquí, sobre las garras. Vamos a oscurecer solamente el borde. Se me fue un poco más fuerte. No importa. Podemos darle sombras hacia afuera. De adentro hacia afuera. A los lados. Aquí. Liguito. Saludos de Rosa Caguana. Saludos para el profesor Hugo. Qué lindo trabajo está realizando con los productos Jobsa, que son geniales. Manda corazoncitos. Rosita Caguana. Saludos, Rosa. Saludos. Vamos a pasarle por las paredes también. Podemos hacerle manchas en diferentes partes. No necesariamente tiene que ser un solo color. Aquí también, donde está el huevo, damos unas sombras en degradé. Vamos a echarle un poco más de alcohol. Diego, aquí nuestra amiga Erlinda Chumacero. Dice que es de provincia y quiere adquirir los productos Jobsa para su negocio. Erlinda, para ti y todos los amigos que tienen su negocio y quieren adquirir nuestros productos Jobsa, como por ejemplo el Brash Cobelor. Pueden escribir a los números que van a aparecer en pantalla. Ahí se los vamos a poner nuevamente o comunicarse a estos números, mientras Hugo siga avanzando. A ver, Huguito, ¿qué hacemos ahora? Vamos a darle profundidad a la figura y le estamos dando colores oscuros, ¿no? ¿Listo? Ahí no se ve mucho, pero listo. Ahora, miren, por este lado vamos a oscurecer y por este lado también. Lo que voy a hacer es, con marrón, voy a darle un tono oscuro. Ahí están los números, anótenlos, anótenlos. Y por este lado también. Ahora estamos trabajando con el colorante líquido marrón de Jobsa. Todo tipo de colorantes, colorante en gel, colorante líquido, brush color. Lo que le doy es sombra acá, en la derecha y en la izquierda. Y la parte de atrás solamente le doy pequeños toques en diferentes partes. Como si fuera moteado, ¿ya? Que no sea liso entonces el huevo, ¿no? Que tenga como son pequeñas sombras. Nuestra amiga Delia nos pregunta, ¿dónde consigo las garras? Delia, tú puedes hacer las garras. ¿Sabes cómo lo ha hecho Hugo? Utilizando nuestra pasta de goma. La pasta de goma de Jobsa. Con esta pasta de goma de Jobsa que es espectacular. Puedes hacer estas garritas y todos los diseños que quieras. Si recién te conectas, no te preocupes porque la clase queda grabada. Para que la puedas ver desde el comienzo y sepas cómo trabajar con nuestra pasta de goma de Jobsa. Ya tenemos el marrón. Ahora usamos el verde. Vamos a usar el colorante verde hoja en líquido. Y hacemos lo mismo. Solamente vamos a usar en la parte baja. Voy a colocar esto en una bailarina ya que no puedo. Entonces, la parte de abajo, vamos a acercar el aerógrafo y oscurecemos. Damos un toque oscuro. Podemos darle toques hacia arriba, así como césped. O podemos hacer también con el Bryce Color. Pincelamos también, podemos hacer eso. Listo. Esta parte de acá vamos a oscurecer con verde. Vamos a darle toques verdes. No se preocupen aquí porque aquí vamos a poner hojas. Entonces, lo que quiero es que tenga un fondo oscuro. En este caso, verde. Entonces, hago solamente... Pintamos así en forma desordenada. Y lo hacemos lo mismo con el otro lado. Luego lo vamos a cubrir igual, ¿no? Sí. Aquí en forma desordenada. No tiene que ser un solo tono, ya que esto va a ser cubierto con las hojas. Listo. 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 Podemos hacerle más adentro. Ah, qué bonito efecto. Ajá. Ahí está usted en medio de la selva. Nuestro hujero. ¿Lo ves? Terminamos. Qué buen efecto. Espectacular. Ah, nos falta algo. ¿Qué falta? Queremos darle brillo. Hace la selva, huito. Lleguito está con los efectos especiales. Espectacular. Aquí en el equipo de producción. Bien. Vamos a darle brillo al huevo. ¿Cómo? ¿Cómo? Vamos a usar nácar. Nuestros nácarados de Jobsack. Tampoco puedes perdértelos. Aquí tengo el nácar, nácarado, nácarado blanco, de un solo color, blanco nada más. Y sobre un vasito vamos a echarle alcohol. Un poco de alcohol. Vamos a diluir en alcohol el nácar, nácar blanco de la marca Jobsack. Ahora, en forma líquida, vamos a colocar en el aerógrafo. Y esto va a ser que le va a dar un efecto de brillo al huevo. Entonces, primero alejamos un poco y empezamos a pintar a todo el huevo. Podemos pasarle en toda la torta igual. Podemos darle un brillo aparte, ¿no? Ese efecto de brillo. Que no tenga un color pálido, ¿no? Esto le va a dar más vida, más brilloso. En este caso con nuestro nácarado blanco, ¿no, Hugo? Nácar blanco, solo blanco, nada más. Este le va a permanecer brilloso. El nácar le va a dar ese brillo, ¿no? Ya que cuando nosotros forramos con una masa, a veces usamos manteca. La manteca le va a dar el brillo por mientras, el brillo, pero después se va a secar. Igual el agua, podemos usar también agua caliente con vapor. Le puede dar un brillo por el momento, pero luego seca y queda pálido. Entonces, el nácar le va a mantener ese brillo. Ya que tiene esos puntitos. Y le va a dar ese brillo, ¿no? De lejos nada más, no muy cerca. Qué bonito queda. Entonces, ya tenemos... Buenísimo. Lo dice Liliana. Gracias, señores de Jobsac. Todos sus productos son muy buenos para hacer nuestros trabajos cada vez mejor. Desde el suyo, Ana Pío, un saludito. Miren, ya tenemos entonces avanzado una parte. Ahora, el huevito se ve muy descubierto. Lo que vamos a hacer es... Vamos a colocar las hojas, el efecto que le está dando a Dieguito. ¿Alguien se ha llevado tus hojas? Yo no sé, Hugo. ¿Alguien se ha llevado tus hojitas? Ahí están las hojas. Vamos a darle el efecto de las hojas. Entonces, las hojas... Para hacer las hojas, vamos a usar pasta de goma... ¿De qué marca? De Yolsa. De Yolsa. Por supuesto. Claro. Tengo acá la pasta de goma. La pasta de goma es para hacer estos detalles. Lo que quiero es que una masa sea seca rapidísimo. Entonces, vamos a trabajar con la pasta de goma de la marca Yolsa. La cual vamos a pintar en color verde... Con el colorante verde hoja. Tengo acá colorante en gel verde hoja. A ver, Dieguito. Colorante en gel verde hoja. Verde hoja. Ya. Colorante en gel verde hoja. Lo tenemos. Y lo vamos a pintar a esta masa, que es verde hoja. ¿Qué cantidad? Por 50 gramos es 4 gotas de gel verde hoja. Por cada 50 gramos. Vamos a estirar entonces la masa aquí. Siempre trabajamos esta masa con manteca hidrogenada. En la superficie, en nuestras manos, para que no se nos pegue. Así es. Ya. Presionamos a la mesa. Y con un rodillo vamos a estirar. Muy bien. Nos cuenta nuestra amiga Rosa Berta Rosales. Ella dice, si no es de jobsack, no preparo nada. Pues no preparo. No preparo. Ya está. ¿Para qué? ¿Qué voy a hacer si no es de jobsack? No hago nada. Claro. Tiene razón. ¿Qué razón, Rosita? En jobsack no pasa nada. No pasa nada. Pero ella dice, si no es de jobsack, no hago nada. No hago nada. No preparo nada. Voy a huelga, pues. No hago nada y se acabó. Esta, ¿qué tal? Qué buena raza, ¿no? ¿Cómo voy a hacer sin jobsack? No, pues. Mensaje motivador. A ver, ¿quién, quién? Fantástico esa idea. Listo, miren. Ya tengo la masa estirada. A ver, Lleguito. Tenemos acá una plantilla de hoja. Miren. La plantilla de hoja. Ahora, profesor, no tengo plantilla de hoja. No. En internet puede encontrar plantillas de hoja. Ya. Ahora, si no tengo a la mano plantilla de hoja, ¿qué hago? Si no tengo internet. Agarro un cortador de círculo. Ya. Llevan acá la hoja. Ajá. Tamaño de la hoja, un poquito más. Este, este de acá. Hago un círculo. A ver, a ver. Atientas, atientas. Lápiz, lápiz, lápiz. Tintas. Hago una plantilla. Hago una plantilla. De esta forma. Si tengo cortador de corazón, mejor. Todavía me ayuda todavía. Hago esto. Hago un círculo. Ya. Vean ese círculo. Y luego hago una punta. ¿Listo? Entonces, ya tengo ya mi plantilla. Que es esta de acá. Ya tiene la forma. Ah. Tiene la forma. Ya. La forma. O puede ser un cortador de corazón. También tiene la forma del cortador de corazón. Ya que esta parte tiene una entrada. Ahora, ¿cómo hago? Pero, ¿cómo hago estos cortes de acá? Primero vamos a hacer uno, ya. Vamos a agarrar la cuchilla. ¿Será de cuánto es el grosor? ¿Medio centímetro? Delgado. Bien delgado. Ok. Más delgado que... No, medio centímetro es muy grueso. Bien delgado. Se repone que son hojas. Ok. Ya. Vean. Entonces, si ya tengo esto, mira. Ya tengo esto. Si tengo la plantilla, mejor me ayudo. Pero si no tengo plantilla, ¿qué agarro? Un cortador de círculos pequeño. Agarro un cortador de círculos. Si tienes internet, te bajas la plantilla. Si no tienes internet y no te puedes bajar la plantilla, pues aquí Bogito nos da la solución. Vean. Con el cortador de círculos, marco. Ok. Así. Vean. Primero marco al medio. Ajá. A los costados. Ya está. Aquí al medio y acá a los costados. Más o menos, uno o dos centímetros. Uno y medio, dos centímetros. Y hago este corte. ¿Qué más voy a hacer? A ver, a ver. Con la cuchilla, hago el corte así. Ah. Hago otro corte así. Luego, el siguiente corte. Le voy dando forma aquí. Oh. Claro. Con Hugo y yo. O sea, que es otra cosita. Es otra cosita. Le voy a dar forma ahí. Con la cuchilla empiezo a darle forma a esta parte de la hoja. Ya tengo un lado de la hoja. Un lado de la hoja. Hago lo mismo acá. Pero, si no tengo plantilla, puedo hacer esto. Pero, de todas maneras, háganse una plantilla así. En lápiz. Y se guían de esto, ¿ya? ¿Dónde más puede aprender todo esto? Solo aquí en la cocina de Jobsac. Hay un mensaje que nos manda nuestra amiga de Tortas de Carla. Hola. Tortas de Carla. Dice, me encantan las clases de Jobsac. No solo porque los productos son excelentes. No, 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 no. El chef es un genio. Gracias. Gracias. Y su trabajo espectacular. Sino que también el locutor y la producción son locasos. Claro, pues son locasos, Diego. Así dicen nuestras amigas de Tortas de Carla. Y el chef es un genio. Ya, de nuevo. Miren, de nuevo. Tengo esta forma. Solamente agarro el cortador. Que yo lo guardé ya. El cortador. Marco acá al medio. A los costados. Acá al medio. Y acá a los costados. ¿No? Y tengo esta forma. Y lo calamos así. ¿Ya? Una vez ya calado. Con una cuchilla. Hago la línea al medio. Acá. Marco nomás. Solamente marco, ¿ya? La línea al medio. Y marco así. Listo. Ya tengo mi hoja. Más o menos voy a hacer unas ocho hojas. Y esto lo voy a cubrir. Mientras. Con un plástico. Una bolsa. Para que no se me resequen. Vamos una. Tenemos tiempo. No hay problema. Entonces. Se siga nomás. Así. Lo dejamos ahí, ¿no? Todas las hojas. Vamos a colocar aquí. Estas son las hojas que van a ir en la parte superior. ¿Ya? En la parte inferior vamos a hacer otro tipo de hojas. Más pequeñas. ¿Ya? Entonces. Primero vamos a terminar con la hoja grande. Para hacerle los tallos vamos a usar palitos de brocheta de 15 de largo. Y dos brochetas más largas. Bueno. No le he medido estas, pero. ¿Cuánto miden? A ver. A ver. De 30. Dos de 30 de largo. Y aquí van a ir hacia arriba. Entonces. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a forrar estos palitos. Voy a agarrar un poco de masa. Hago una bolita. ¿Ya? Y esta bolita vamos a introducir el palito. Primero hacemos la bolita. Vamos a humedecer la punta del palito con un producto que. Ah. Básico. Un producto que no puede faltar en tu casa. En tu negocio. El pegamento repostero. Pegamento repostero de Jobsack. Yo tengo mi pegamento repostero. Diego también. Hugo también. Y tú. Ya tienes un pegamento repostero de Jobsack. Te invito a que lo pruebes. Humedecemos el palito. Introducimos la bolita. Mira cómo queda. Y empezamos a hacer esto. Colocamos en la mesa. Y vamos a adelgazar la masa. ¿Ya? Presionamos contra la mesa. Hasta que esté bien delgado. Casi el mismo grosor del palito. Bien delgado. Pásenlo varias veces. Maestro, Hugo. ¿Vean? Un trome. Tenemos el palito ya forrado con la masa. Y luego que hacemos la hoja que tenemos ahí. Lo volteamos. Volteamos la hoja. Y por este lado vamos a pegar otra vez con el pegamento repostero. De Jobsack. Nuestro pegamento repostero de Jobsack. Que no puede faltar en tu casa. Es espectacular. Másico, necesario, indispensable a nuestro pegamento repostero. De Jobsack. De Jobsack. Listo. Colocamos ahí. Y esto lo vamos a dejar secar. No de esta forma. Sino en forma arqueada. Ligeramente arqueada. Donde podemos colocarle a un costado de la torta. Aquí. O aquí, digamos. O un lado. O sobre una maqueta. Que tenga un ángulo. Digamos que aquí tengo mi masa. Lo dejo ahí. Lo dejo ahí secar. ¿Ya? O algo que tenga ahí, ¿no? Que tenga ángulo. Digamos. La idea es que te quede así, ¿no? Claro, sí. Vamos a. La idea es que me quede de esta forma. Vean. Tenga esta forma. Listo. ¿En cuánto tiempo ya seca y queda así? Esto en media hora ya está seco. Muy bien. Si es que el clima es húmedo. Me ayudo con el horno. Horno apagado. En una bandeja lo dejo secar. En un borde de un filo. Dejo secar 10 minutos y está seco. ¿Ya? ¿Qué más? Como me ha quedado aquí el palito, agarro una cinta, flora té, y lo forro nada más. Lo forro. ¿Flora té? Claro. Flora té. Color verde. Y forramos. Y listo. Ya tengo las hojas. Esto lo dejo secar. Aquí ya tengo varias hojas. Ya están secas. Tienen esta forma. No están planas. Vean que tienen esta formita. Y ahora lo que tenemos que hacer es darle igual, darle volumen, profundidad, ¿no? Que no sean un solo color. Podemos trabajar. Diego me dice, enseñarles con el polvo de pétalos, ya que no tienen aerógrafo. Ah, buen dato. Podemos usar el nácar, el polvo de pétalo, puede ser el verde hoja o el verde hierba, cualquiera de los dos, que sea verde. Entonces, agarro esto. Un pincel grueso. Cargo, descargo, y lo que vamos a hacer es, directo, ¿sí? Por los bordes nada más, de cada hoja, vamos a ir pasando con la brochita y darle ese efecto. Aquí también, en todo el borde, con el polvo de pétalos verde hoja de Yopsa. Polvo de pétalo verde hoja de Yopsa. Y miren ustedes este efecto que le damos a nuestras hojas para nuestro dinosaurio. Hugo, en tus redes sociales te pueden consultar directamente dónde conseguir el aerógrafo con el que estás trabajando, ¿no? Porque nos están preguntando constantemente. ¿Dónde consiguió ese aerógrafo? ¿Qué es eso, Hugo? Sí, este, bueno, no sé si tendrán la tienda Osari Store, Valesi, y también pueden encontrarlo en Mamispán, en la Avenida Colonial. Pueden entrar a sus páginas. Ahí pueden encontrar los aerógrafos. Miren, ya tengo este efecto. Hago lo mismo del otro lado, ¿ya? Lo mismo voy a pintar del otro lado. El mismo efecto, lo del otro lado. Bueno, no se va a ver atrás, ¿no? Pero igual lo pueden ir pintando. ¿Ya? Tenemos así, las ocho hojas. Ahora, yo lo hago con aerógrafo. Lo hago más rápido. Pero si no tienen aerógrafo, pueden trabajarlo de esta manera. ¿Quieren que vean con aerógrafo? También lo hago con aerógrafo. Brille un poquito, me parece. No, no. Vamos a hacer aerógrafo, ¿ya? Vean, es la misma hoja, vean. Vamos a hacer colorante en líquido, verde hoja. Dos alternativas, colorante líquido o con polvo de pétalo. Sí. Verde hoja. Ahí está. Bien. Y solamente oscurezco a los bordes, nada más. Que es más rápido, ¿no? Y queda. Hago el medio, también hago su sombra. Y me queda de esta forma. Volteo del otro lado. También pinto los bordes. Solamente oscurezco los bordes, nada más. Para que tenga ese efecto de volumen. ¿Ya? Perfecto, maestro. Listo. Tenemos el siguiente. Vamos a pintar uno más y con esto ya armamos. Ah, nos faltarían las hojas de la parte de la torta, ¿no? Vamos a hacer también las hojitas. Falta el nido. El nido también. El nido del huevo. El nido lo que hacen es son tiras delgadas y lo dejan secar en forma desordenada. No, aquí vamos a hacer hoja por hoja. Ramita por ramita, ¿no? Así que vámonos de largo. El toque de queda es a las nueve todavía. Así que no nos apuren, por favor. Con tiempo. Vamos a... Ya tenemos estas hojas. Yo ya hice varias, ya tengo ya armadas varias. Y lo reservamos aquí. Vamos a hacer las hojas que van a ir en las paredes de la torta. Para eso voy a usar cortador de hojas. Yo sé que ahí en las tiendas venden esos cortadores de hojas de esta forma. Usan la más grande, las hojitas más grandes, y van a cortar de esta forma. Pueden cortar de esta manera. O si no, ponerla en la hoja así. Colocarla. Vamos a hacerlo más delgado porque está un poquito grueso. Vamos a adelgazar. Muy bien. ¿Qué les parece la clase? Todo lo que estamos aprendiendo. Colocamos aquí la masa y pasamos el rodillo. Podemos hacerlo esta forma también. Y tenemos aquí la hojita. De las dos formas pueden hacerlo. ¿Cuántas hojitas necesitarás? Vamos a hacer para esto unas... No sé si me he contado. Unas 15 hojas más o menos. ¿Quienes hojitas? Hay tiempo, hay tiempo. No hay problema. Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a enervarlo las hojas. Pero como estamos en el jurásico... Claro. Vamos a hacerlo de otra manera. A ver. Marcamos. Pueden usar una regla si quieren. O una cuchilla de esta forma. Marcamos el centro primero. Y luego, lo que voy a hacer es... Voy a dejar un espacio entre... Más o menos para el tallo. Y hago esto. Puedo cortar la masa presionando hacia la mesa. De esta forma. Ya. Más o menos dejando un espacio. Y presiono y corto la masa. Haciendo cortes pequeños hasta terminar hasta la punta. Pero le has dejado en el centro como un tallito, ¿no? Sí. Exacto. Para que no se me corte todo, ¿no? Hacemos lo mismo acá. Qué bonito. A ver. Por este lado. ¿Se ve, Dieguito? Sí, sí. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Apresia. Ahí está. Hojita por hojita. Con paciencia. Hacemos los cortes. Tipo palmerita va quedando, ¿no? Listo. Sí, tipo palmera. Así. Ese efecto quiero acá. Hacemos lo mismo acá. Marcamos. Dejamos siempre un espacio para no cortar todo el tallo. Y marcamos así. Excelente trabajo. Les encanta, ¿no? Sí, está hermoso el trabajo. Tienen que hacerlo en casa. ¿Quieren darle otro efecto acá? Pueden pasarle también el polvo de pétalo o el aurógrafo en los bordes, nada más. En los bordes. No sé si tengo acá. Igual en los bordes como hiciste con... Sí, en los bordes para que tenga volumen. Vamos a ver si... Sí. Tengo acá. Solamente los bordes. Es colorante líquido. Verde hoja de Jobsack. O si no, igual puede ser con el polvo de pétalo verde hoja también, ¿no? Sí. Ahí queda. Ah. Tengo acá varias. Vamos a pintarlo de una vez todas. El borde nada más para darle un efecto... Esto de degradé... Que no sea plano, ¿no? Que tenga forma, volumen. Si recién se conecta, no hay problema, el programa se queda grabado. Desde el comienzo lo van a poder ver en el momento que deseen. Miren, acá ya hice unas hojas igual que las grandes, pero más pequeñas. También lo pueden hacer más pequeñitas. Usando el mismo cortador de la hoja, pero haciéndole más el mismo detalle que hemos hecho. Listo. Entonces ya tenemos las hojas ya pintadas. Chepen, comercial Charito. Pueden adquirir los productos Jobsack en Chepen. Aquí está la dirección. Entonces vamos a ir pegando ya en la torta. Vamos a pegar con el pegamento repostero de Jobsack. Aquí está mi pegamento repostero. Ahí yo todavía no lo veía abierto, pero igual tengo pegamento repostero. Cuando haga mi torte en mi casa. A ver, Hugo. Podemos colocar de esta forma. Torte de los Thundercats. Torte de los Thundercats. Pronto, pronto. A ver, Diego. Ahí. Ahí se ve. Sí, ¿no? Aplicamos el pegamento en las hojas. Y podemos colocarle en forma desordenada, así. Otro. Podemos ponerle en la parte de abajo. Vamos a ver. Lo llevamos cubriendo. Esa torta. Espectacular, ¿ah? Genial, genial. Pegamos. Vamos a tapar el tallito. De esta forma. Podemos taparlo. Ya es aquí creatividad. Pueden agregarle más. Más hojas. En forma de puntas. Lo máximo. Y no se olviden, amigas, amigos. Si ustedes quieren adquirir los productos, es más, si quieren unirse a nuestros grupos de WhatsApp, les pasen la tasa. Hace un momento, ¿no? Hace un momento se los dije, pero se los repito. Tenemos un WhatsApp, el 999-64-3794, para que puedan participar en los grupos de WhatsApp de la ciudad donde se encuentren o el distrito donde se encuentren. Mándanos un mensaje a este número y los invitamos a que se unan a los grupos de WhatsApp de Jobsac. Al 999-64-3794. Y si tienen su negocio, también, si tienen su negocio y quieren salir adelante, aumentar las ventas, garantizar que en sus negocios puedan ofrecer productos de calidad, los invitamos a que puedan adquirir nuestros productos Jobsac. Ya está a la venta nuestro colapis de Jobsac. Aquí lo tenemos, el colapis de Jobsac que lo puedes ofrecer en tu negocio, además del polvo de horner y todos nuestros productos. Con su nueva presentación, ese producto. Exacto. La presentación de 20 gramos que está buenísimo. Si quieres ofrecerlo en tu negocio, comunícate estos números. 999-03-1551 o 998-4915-20. Puedes poner el 51, deponiendo el 51 si eres de provincia. Pero igual ya sabes, esos son los números para que puedas en tu negocio ofrecer productos de calidad. Jobsac, como nuestro colapis, que acaba de salir la presentación de 20 gramos. Puedes tener en tu negocio, además de nuestro polvo de hornear y pronto, más productos Jobsac en nuevas presentaciones más cerca de ti. Listo. Ya ustedes pueden agregarme en toda la pared. Yo solamente voy a ponerlo en ciertas partes. Ya eso depende de ustedes. Vamos a hacer esto acá. No hay un orden establecido ya esto. No. Cubrir la arma. Ajá. Genial. Y listo. Vamos a hacer ahora la parte superior para acabar ya con la torta. Van a hacer tiras de un color marrón claro y lo van a dejar secar con la pasta de goma. Esas tiras lo van a dejar secar de esta forma, así, en forma desordenada, en forma encima de otra, ¿sí? Antes de que seque ya le das esta forma, ¿no? Y luego ya, una vez que ya está seco, se van a juntar de esta forma. Entonces, ¿qué hacemos? Solamente colocamos aquí. Para que no se vea muy uniforme la masa, ¿no? Tiene que ser... ¿Qué pegamento usa el profesor? Se los presento. El pegamento repostero de Jobsack. Este es el pegamento que usa el profesor Hugo. Siempre que trabajamos con un profesor, cualquier invitado, utilizamos nuestro... Pegamento repostero. Pegamento repostero de Jobsack. Te lo recomiendo. Si lo pruebas, no lo dejas. Miren, ya tenemos ya ahí. Si queremos ponerlo más, ahí nomás. ¿No? Listo. Dejamos secar esto. Podemos hacerle de esta forma. Podemos hacerle tipo, este, de cordón también, ¿no? O podemos hacerle... Si queremos hacerle, digamos, tipo arena con galleta molida, con milhojas molidas, con bizcocho de los molidos, ¿no? Pueden hacerlo de varias formas. Hasta azúcar rubia pueden ponerle. ¿Qué vamos a hacerle ahora? Vamos a colocar de una vez ya las hojitas y vamos a colocar aquí adelante dos, como que estuviesen abrazándose. Llevando... El huevo de dinosaurio. Como si estuviesen abrazándolo al huevito, ¿ya? Uno. Y el otro acá. Espectacular. Dos. Llevando... Es como si estuviese abrazándose, mirándose, ¿ya? Y los otros dos... Abierto. Acá, en el borde de la torta. Abierto así. Bien abierto. ¿Ya? Aquí también. Mirando al frente. Y abierto. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Lo máximo. Y seguro que les ha encantado esta clase. Así como esta clase, ya saben que aquí van a seguir aprendiendo más técnicas novedosas, interesantes, que solo van a poderlas disfrutar y conocer con nosotros, con profesores como Hugo Paricio, aquí en la cocina de Jobsack. Verdan, el pegamento repostero de Jobsack es excelente. Ahorra tiempo y pega en una, comenta nuestra amiga Rosario. ¿Es verdad, Rosario? Rosario. Ya. Aquí hemos hecho con unos palos más largos. Dos. Pueden hacerle dos o uno nomás. Y colocamos por detrás del huevo. Una. Y dos. Pueden poner uno más allá que el otro. Más arriba o más abajo. ¿Y qué tal? Mirando siempre cómo queda. Listo. Listo. Ya tenemos la torta, entonces. ¡Bravo! ¡Listo! Lo máximo. Vamos a ponerlo para que se vea en la cámara. ¡Es un maestro! ¡Ugo, Aparicio! ¡Qué capo! ¡Qué maestro! Pero todo lo que aprendemos con el gran Hugo Aparicio. Mira, vamos a girarlo. Miren ustedes estos detalles. Se nota ahí la garrita. Y si lo tocas, ¡inca, inca! Sí, todo esto se cueva nada más. ¡Uy, sí! ¡Claro, ya! Se los aseguro. Se los decía al inicio del programa. Que les iba a encantar esta clase. Y de verdad, es un maestro Hugo Aparicio. Y todo esto lo siguen aprendiendo ustedes aquí en la cocina de Jobsack. Pero siempre hay la mano de producto de calidad. Claro, todos estos detalles que estamos haciendo en el huevo, primero practiquenlo en una base, en una masa, en la mesa, y luego ya se arriesgan al huevo. Primero lo practican en una masita estirada, lo dejan secar y practican solamente la parte del ojo, la garrita, y luego ya lo hacen en la misma torta. ¿Cómo hemos logrado que el ojo brille tanto, Hugo? Es el brush color. El brush color le da un efecto de glaseado. Es un brillo. Aparte que le da un... Ahí nomás, aquí. Le da un brillo. El brush color, perfecto para pintado a mano, alzada, seca rapidísimo. Y miren ese brillo intenso que le da tan real a nuestro ojo de dinosaurio, incluso las garras. Y todo esto gracias a los productos Jobsack. Y este brillo que también le hemos dado finalmente al huevito ha sido gracias al... Es el nacarado, sí. El nacarado, ¿no? Tiene un brillo aparte. El huevo tiene un brillo. Eso lo hemos hecho con el nacarado, ¿sí? En alcohol lo disuelven y con el aerógrafo le dan sobre la torta. Sí, recién se conectan. No se preocupen que la clase quede grabada para que aprendan paso a paso todo lo que hoy nos ha enseñado nuestro gran amigo, el gran Hugo Aparicio. La última pregunta era, ¿cuántas hojas de colorante líquido añadiste al aerógrafo? No es necesaria una cantidad exacta, ¿no? No, no. Es... Bueno, le habré echado tres o cuatro gotas, dependiendo del tamaño del depósito del aerófono. Muy bien, Hugo. Lo máximo, Hugo. Gracias, compañero. Eres un maestro. Gracias, gracias. Pedimos. Nos vemos en la próxima clase. No se olviden de compartir el programa y seguir etiquetando en los comentarios a sus amigos que les encanta la repostería. Esto ha sido La Cocina de Joffsa. Gracias. Chao, amigos. Cuídense. Cuídense, cuídense.